Hola, hola, bienvenidos, buenas tardes a todos, qué placer reencontrarnos, cuántas cosas pasaron en esta semana del último encuentro que tuvimos para analizar en la previa del partido con Croacia las posibilidades que tenían los gladiadores de seguir avanzando en este mundial realmente extraordinario que de a poquito se va terminando, que de a poquito ya entra en su última etapa y que hoy nos pone en esta maravillosa situación de reconstruir lo que ha sido en términos numéricos seguro y de rendimiento probablemente también una de las mejores páginas que ha tenido el handball argentino a nivel mundial, a nivel internacional desde sus primeros pasos por supuesto en Japón en el año 97, con puntos muy altos en el camino, con recuerdos imborrables con algunos mundiales que fueron realmente fantásticos y que desafiaron toda lógica, pero hoy particularmente tenemos que hablar de la mejor actuación de la selección argentina masculina adulta en lo que tiene que ver con la posición final Yo ahora un poco hago esta pausa para sumar a nuestro invitado de hoy Ahí le estoy mandando la invitación para que él se una, a ver si esto funciona Esperando por nuestro gran invitado, en cualquier momento va a aparecer, se va a partir la pantalla y nos vamos a encontrar con el capitán, sí, querido Gonza, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal Hernán? ¿Cómo va? ¿Qué haces, loco? ¿Bien? Todo bien, por suerte todo bien Bueno, ¿qué hora es allá, che? Las 11 de la noche Bien, ¿y cómo cotiza esta charla ahí con la familia? ¿Se banca o me están dedicando alguna frase? Sí, los pibes no se enteran, por suerte ya están durmiendo, si no, más temprano es complicado Claro Y mi mujer, bueno, nada, hubo que poner pausa en la serie que estábamos mirando, así que nada Madre Pero con Coti es buena onda, hay confianza con Coti, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto Bien Che, Gonza, qué alegría verte, tranca el viaje de ustedes, ¿no? Más cortito que el del resto de los muchachos Sí, igual no fue de los mejores viajes, ¿no? Tuvimos que hacer, creo que hice con Pablito, con Pistolesi que bueno, tuvo algún problemita para volver, 8 horas en Estambul, se hicieron largas, pero bueno por lo menos no fue como la vuelta de los otros, que sí era eterna ¿8 horas clavaste en Turquía sin poder salir al aeropuerto? Exactamente, 8 horas, por suerte tenía una invitación para entrar al VIP, nos metimos ahí, los 3 de cabeza y ahí a descansar un poquito, estar más cómodos, pero se hace largo El vuelo es cortito, igual, yo lo hice, se cruza por arriba del Mediterráneo, ¿no? del Cairo a Estambul, es un toque, ¿no? Sí, no, ni sé, también me dormí, porque al final lo mismo, ¿viste? Entre la tensión del partido después, bueno, la calentura nosotros salimos del hotel a las 12 y media de la noche Claro O sea, llegamos al hotel, cenamos, hicimos el bolso y te vas para el aeropuerto entonces, dormir en un avión, dormir en el aeropuerto, dormir en otro avión y así hasta llegar a casa Aclarame esto, ustedes terminan el partido con Qatar el lunes Yo estoy un poco perdido también, ¿no? Estamos todos en modo mundial Ustedes terminan el lunes Sí ¿Y cuándo vuelan? ¿El mismo lunes ya vuelan? No Y es domingo ya, pero sí, el lunes a las 3 y media de la mañana Wow Salía el avión Ya el martes, volaron Sí O sea que todavía tenemos músculos calientes todavía no terminaste de regenerar todavía no terminaste de recuperar de ese partido y ya te tomás el palo Qué crueles que son esos torneos, loco Sí, pero bueno, por un lado te querés ir realmente Creo que lo mejor tomarte una pastilla de aparecer en tu casa Claro Porque te vas con una o sea, puede ser la mejor clasificación de la historia, ¿no? Pero te vas con una calentura muy grande porque era un partido que teníamos y querés desaparecer Realmente, ¿no? Te da mucha bronca Y bueno, se hizo muy largo porque encima con los protocolos, la cuarentena no podés salir del hotel Y bueno, al final todas las circunstancias hacen que bueno, te quieras ir y cuanto más rápido mejor Chequeaba con algunos integrantes del plantel también con los árbitros que la burbuja fue burbuja en serio Yo decía, bueno, querés ir a la farmacia a comprar un analgésico No, no podés ni salir Tenés que pedir que te lo traigan No, es que había cosas que no podíamos pedir, ¿no? Habíamos tenido problemas con las pecheras No podíamos conseguir pecheras Diego con el problema del oído Creo que le dijeron que si se iba al médico tenía que estar después dos días encerrado O sea, una cosa que me decía A ver, le pegaron el torneo, le perforaron el tímpano y encima tenía que estar dos días encerrado Son cosas que, bueno, que había que hacer Creo que hoy miré el Instagram de Borges le teníamos que escribir Creo que sigue ahí en el hotel porque le sigue dando positivo y bueno, está encerrado en el hotel que sin poder salir Qué locura Estamos hablando de Borges ¿El brasileño todavía está ahí metido? Si no me equivoco, sigue ahí Si no me equivoco ¿Y el resto ya se tomó el paro? ¿Se quedó solo? Sí, se debe haber quedado solo Si no me equivoco, yo no quiero detener pero era una de las cosas que te decían te ibas ahí, te asaltaba te llevaban a otro lugar pero te quedabas encerrado, digamos que también es dentro de la lógica por lo menos en un momento se decía te van a llevar te llevan a un hospital pero bueno, por lo visto era un hotel bueno, las comodidades son buenas obviamente querés estar en tu casa o en tu país, por lo menos pero bueno la verdad que la atención fue muy buena la gente nos trató bárbaro pero sí, termina siendo una cosa una experiencia rara el tema de los PCR la burbuja te juntabas pero no te juntabas con los chicos de otras selecciones por miedo a contagios o a ver qué había pasado entonces mejor no hacer nada y la verdad que era bastante complicado diferente Ahí justo pasó en el chat Marce Pérez que dice que recién hoy le dio negativo a Borges pero que hay otros dos brasileños que están ahí en esa historia Ahora, qué loco que fue el caso particularmente de Cabo Verde porque Cabo Verde compite y cuando trasciende que hay varios casos complicados Uruguay, Hungría, Alemania empiezan a juntar digamos, así sáquenme a estos muchachos de acá porque nos van a contagiar a todos Sí, pero bueno es la lógica también porque vos sabés que si empezás a jugar nosotros lo dijimos no me acuerdo si había pasado con se había rumoreado no sé si de Dinamarca creo que de Dinamarca pero se ve que era un positivo como el de Pablo que es un jugador que ya había pasado el coronavirus que le seguía dando como le pasó a Pablo que antes de ir a a la gira de Rusia le seguía dando positivo no podía viajar pero bueno ya había pasado la enfermedad y bueno lo mismo pasó con el de Dinamarca y decir bueno, si permiten jugar a Dinamarca seguramente el compañero ya lo tuvo vas a jugar contra creo que era Bahrein te va a agarrar la gente de Bahrein te va a tocar y al final no lo podés controlar entonces la verdad que estuvieron rápidos y atentos cuando empezó a pasar todo esto hacían PCR todos los días y por suerte no hubo que lamentar ningún problema y se pudo desarrollar bien Gonzá ¿cuál es la aposta del tema estomacal que les pegó a ustedes? porque a ver hasta donde sabemos nosotros no quiero boquear sin tener la aposta ¿no? hasta donde sabemos nosotros los afectados fueron Eslovenia en la previa de jugar contra Egipto ¿sí? denunciado por los propios eslovenos Argentina y Dinamarca con problemas estomacales que acá es donde todo el mundo con morbo decía justo todo lo que están en el camino potencialmente de Egipto ¿no? o hubo más gente que estuvo invocada con el tema de ese virus no que yo sepa no a ver sabía de Dinamarca de Eslovenia que había leído también la nota y bueno el nuestro porque estábamos nosotros lo que pasa es que tuvo que haber para mí fue una desgracia ¿no? yo creo que a ver nosotros era medio complicado cruzarnos con con Egipto y si lo de Eslovenia quedaba medio raro y lo de Dinamarca más pero bueno yo no quiero imaginarme que no quiero imaginarme estas cosas simplemente convencés a los árbitros de que te piten a favor y listo no necesitas ni virus ni nada perdoname pero si Egipto le ganaba el último partido de Eslovenia ¿podías ser rival de Argentina? si nosotros ganábamos a Qatar o empatábamos con Qatar y ellos le ganaban a Eslovenia cruzábamos en cuartos sí también es así yo espero no quiero verlo así pero son cosas que pasan claro mismo a veces lo ves con esos arbitrajes en los últimos momentos pelota decisiva como pasó en este mundial y como pasó en el anterior ¿no? con la en el último mundial con Egipto era un penal a mí era penal para mí y dos minutos porque le pegan a Ceba en la cara y termina siendo dos minutos a Ceba por protestar y pedir que le habían pegado en la cara una cosa y bueno a veces pasa no me quiero imaginar que llegue a nivel de que te envenenen la comida o una cosa virosa porque fueron 24 horas realmente varios jugadores nuestros 6, 7 jugadores tuvieron ese problema y por suerte no pasó a mayores ahora esto y con esto cierro porque tenemos que hablar de Argentina pero no dejas hacer un dato muy grave e inédito vos a ver si hay alguien que transitó mundiales en su carrera sos vos en todo el planeta que una delegación oficial ¿sí? no un periodista loco un pelado esloveno que tiene un programa de radio estamos hablando de una delegación oficial dijo muchachos acá nos embocaron y esto fue un sabotaje eslovenia lo dijo taxativamente esto ¿no? sí la verdad que sorprendió y estuvo bien creo que si vos considerás que pudo haber pasado porque es como lo decíamos nosotros nos quejamos si no me equivoco Marino como médico del equipo se quejó por eso ¿no? estás en una burbuja no es que como otras veces que decimos pudieron haber comido algo afuera o compraron algo en el supermercado y les cayó mal es decir no hay forma porque no había nada entonces lo que vos comiste lo que vos ingeriste estaba dentro del hotel entonces no te cuidaron por decirlo de una manera porque si fue algo asaloso no te cuidaron también compartías quizás fue justo algo de la comida estaba en mal estado y comimos justo ese día todos a la misma hora y se dio porque se dio o bueno podés pensar mal pero bueno tampoco le sirvió para mucho a ellos al que más le pegó en Argentina fue a Mosca ¿no? la locura que Mosca hizo el mundial que hizo también con semejante complicación le pegó a Pablito Pablito agarró todas en este mundial no dejó una al azar pero no fueron pocos los casos ¿no? en Argentina si no me equivoco eran 6 los casos como decís el que más le había pegado fue a Pablito que se perdió el partido de Croacia si no me equivoco porque justo le agarra el día de Croacia y a Mosca y a otros chicos le agarra el día de descanso el día post-Croacia a Diego también no me acuerdo quién más pero sabía que había varios pero el que más le pegó fue a Mosca y creo que después hizo el mejor partido que hizo un mundial impresionante y el mejor partido del mundial que metió fue contra Qatar decías que ojalá se recupere bien y a los 5 minutos te dabas cuenta que estaba impecable Gonzá esta es ya la nota más desordenada que te habré hecho en nuestra vida hace 20 años que te hago nota y no me importa nada va a ser desordenada pero quiero agarrarme de la dinámica que tiene la entrevista nombramos a Mosca y vos has sido durante tantísimos años dos décadas largas un imprescindible en la selección argentina y durante muchísimos años le decimos que vamos a hacer el día que no esté Gonzá lo de Mosca es una locura lo que pasó en este mundial a ver sacándote a vos debe ser la mejor actuación de un pivot en la historia de las selecciones argentinas me animo a decir junto con los mundiales que vos has estado a tope lo de Mosca encima en las dos áreas fue tan gravitante que realmente me hace pensar que este chico está en la antesala de dar otro salto de calidad a nivel de clubes y ojalá yo lo hablaba bueno se lo comenté en un momento el momento que tiene que dar el paso a aprovechar el mundial porque muchas veces podés estar cerca pero si no justo no sé no te ve el equipo indicado justo en este momento no se te aparece que un equipo necesita un equipo mejor que Cuenca digamos o más arriba que Cuenca justo necesita un pivot y te sale porque quizás justo el año que vos haces bien no te termina apareciendo ese club que te necesita entonces a veces necesitas un poco de suerte y con lo que decide quizás la mejor actuación y seguramente porque creo que Argentina va en 13 mundiales en 11 estuve el otro que anduvo muy bien en un mundial fue el gordo Creva creo que en el de Croacia exacto que lo había que lo habían mufado que no había errado un tiro y creo que erró justo el último día que le dijeron no arrastre un tiro todavía no sé si metió 13 de 14 o 14 de 15 o algo por el estilo pero sí la verdad que el mundial de Mosca para sacarse el sombrero a ver el otro día especulábamos que a ver arriba de Cuenca difícil ya en Asobal porque Barcelona si no vendés camisetas es poco probable que te contrate qué sé yo no sé si no tenés marketing si no tenés chapas si no sos alguno con mucho cartel pero a ver es un delirio pensar que Mosca puede ir a jugar a la Bundesliga o a Francia en este nivel o le faltan centímetros no a ver necesitas que que justo como te digo que se te den las cosas y que justo lo te necesite justo estaba bueno mirá Pizarro no me acuerdo si era Pizarro y Fernández me decían que Mosca que por qué no lo fiche un equipo como Nantes claro y yo decía porque justo te tiene que digo muchas veces pasa en Francia que no conocen Costoya y Piñeiro que eran compañeros míos de la de Mar los terminan fichando porque hacen un partido muy bueno contra Montpellier claro y lo ficharon por ese partido o sea no lo ficharon porque la venía rompiendo sobre todo Costoya la venía descosiendo en León Piñeiro también había tenido un par de temporadas enormes y lo doen los dos porque justo el partido con Montpellier que tiene que cortar el video después el entrenador de Jambéry y lo lleva a Costoya y Piñeiro la vuelta con Montpellier que casi le ganamos ahí en Montpellier en el año que sale campeones Piñeiro mete seis goles creo y lo fichan porque vieron ese partido entonces justo igual hubo alguien que miró el mundial y dijo sí lo quiero Moscarillo y está el año que viene no sé vamos a poner un equipo de kill pero hay que ver es eso es justo que te necesiten y que haya un vacío y alguien apueste por vos sigue siendo argentino todavía no nos no nos llevan a esos equipos es raro pegar ese salto de calidad a veces lo vemos sí en los brasileros los brasileros sí hay muchos jugadores en clubes de ese nivel y bueno creo que por físico a nosotros todavía nos ponen un poquito más abajo y no tenemos esa suerte de caer en los equipos top top de Europa entonces ahora vamos a hablar de los gladiadores tenemos por un ratito ¿no? ¿cómo cayó en España esta derrota en semifinal? es un partido hermoso acabamos de hacerlo para Deporte B una semifinal que fue tanto o más de lo que imaginábamos a priori y España jugó un partido maravilloso pero al final Dinamarca se la bancó sin tener tanto recambio ¿no? esto destacábamos en la transmisión que Jordi tenía dos equipos dos jugadores por puesto y Dinamarca se la tuvo que bancar con tres o cuatro en la primera línea y casi sin hacer tanto recambio habrá que ver si eso le pasa factura contra Suecia el domingo viene de jugar 80 minutos también pero ¿qué repercusiones tenés allá en España? Sí estaban jodidos ¿no? porque creo que a ver también el partido hay que ser sinceros Dinamarca siempre estuvo arriba le costó mucho España sobre todo en defensa hoy del arco que es un seguro de vida el español no anduvieron cuando paró dos pelotas Gonzalo seguidas parecía que el partido se le abría a España aparte pensaba como vos digo España quizás no tiene ese hombre determinante en ataque sobre todo ¿no? un día mete tres goles uno después el otro da cuatro y se va rotando y aparece uno aparece el otro da lo mismo y en Dinamarca veía que bueno dependía sobre todo del lateral derecho de Hansen y sobre todo la defensa y el pivot ¿no? pero pensabas que se le iba a acabar la nafta pero al final el ritmo que ponen los daneses tampoco es tan alto no le da tiempo de descansar lo ves a Hansen y parece que es salvando las distancias pero es tipo Federer parece que no no transpira que no se exige es más las dos veces que lo vi correr fue cuando se equivocó en el cambio de defensa ataque y metió España rápido pero si no no corre no tiene necesidad eso decíamos hoy ¿no? que cuando ves a Suecia y a Dinamarca te da la sensación de que salvo los dos asesinos que tienen en el medio los dos porque los dos tienen dos sobre todo Molgar y del otro lado ¿cómo se llama? Dari y el otro bestia de Suecia si no es Peterson le pegan el palo pero por ahí anda son dos moles pero el resto no se baña el resto no se ducha no transpira la pelota es la que corre no, no claro porque fijan bien sueltan la bola rápido con una calidad de pase impresionante y no necesitan mismo el físico vos lo ves a Hansen y decís el tipo se te acerca con medio paso y ya sabés estás temblando porque decís suelta el brazo y te la mete al ángulo entonces ¿para qué va a ser más? si encima desde arriba se la pasa a un extremo se la pasa al otro si un tipo con una condición impresionante y lo mismo Suecia siempre la calidad de pase que tienen de sí, sí lo agarraron bien lo tomaron y sueltan un pase como sea y también a la mano donde la quería el compañero Bonsa nos deja alguna enseñanza lo que está pasando con los nórdicos porque a ver en un deporte esto también lo decíamos con Valentina en la transmisión recién hace un ratito nosotros amamos a España somos la consecuencia de Azobal dicen Sebas y Bonet Gonzalo Caru en el libro de hecho se le pasa ahí estás en la tapita del libro espero que después te voy a tomar lección a ver si le diste por supuesto quién mejor que vos que sos el primero que jugó a Azobal al fin y al cabo esa reconstrucción histórica ya está clara para saber que nosotros nos une a Azobal y vamos detrás de Azobal pero con un deporte cada día más dinámico más veloz más rápido que sean los nórdicos los que están jugando todas las finales del mundo me parece que algo nos está diciendo sí pero creo que a ver España no hay que olvidarse España es el bicampeón de Europa está ahí o sea España que es lo que copiamos nosotros también hay una diferencia que quizás es que España en este momento y hace tiempo no tiene un Hansen o no tiene ese lanzamiento tiene jugadores que pueden meterla afuera los 12 Bayern que tienen esa capacidad de lanzamiento Cañellas pero tenés uno de estos que de golpe de 11 metros cuando no sabés qué hacer la clavan y aparte viste justo en el momento preciso vos fijate Dinamarca está en la final del mundo y estuvo a punto de perder con Egipto es cierto entonces que fue el primero que le plantó cara porque en el grupo pasó tranquilo los dos el main round lo mismo y se le planta Egipto con todos los problemas que haya tenido gástricos o lo que sea y fue doble suplementario y penales para poder doblegarlo pero tiene esa capacidad tiene gente que está en un nivel altísimo y hoy lo mismo si hoy la pelota que le queda marchando la mete posiblemente la largue entonces no es una diferencia abismal parecía que Noruega también se iba a meter ahí en esta discusión no está pero creo que lo que sí está claro para mí es que el nivel del handball subió muchísimo hoy tenés 8 o 10 equipos que se pueden meter ahí en la pelea antes era cosa de Francia y alguno más decías bueno este año Dinamarca o Croacia o España y ahora sabés que hay 7, 8 o 10 equipos que pueden estar peleando por meterse en una semifinal o en una final mundial antes era a ver qué nórdico llega a la final con Francia y ahora sí, prácticamente sí exacto y a partir del mundial anterior es que nunca habían llegado dos nórdicos juntos ahora es el segundo mundial que llegan dos nórdicos juntos está bien vos me marcás con mucha claridad que a nivel europeo España ganó los dos títulos en un caso con Suecia en otro con Croacia y ahí se reparte un poco el juego pero la pregunta es si hay más allá de que es todo tan finito vos bien lo marcás hay un palo ahí adentro un palo ahí afuera te puede cambiar una posición pero si en este deporte cada día más dinámico cada día más veloz cada día más día y vuelta y donde se usa cada día más el séptimo jugador nos guste o no si es que hay algo que marca tendencia con esta supremacía nórdica yo creo que a ver quizás lo que habría que mejorar con respecto a ellos es el tema de la calidad de pase ellos tienen una calidad de pase que España puede tener muy buena calidad de pase lo que es como dije antes Cañellas o Ceballe ni hablar entre ríos pero lo de Suecia y Dinamarca de los equipos nórdicos siempre la conexión del pivo de los islandeses o en su momento o la FUR hay gente que decís le están pegando entre tres y suelta la pelota en el momento correcto a la mano justo donde la necesita el compañero quizás lo que cambia es el físico porque para mí lo que es impresionante es que son tipos de quizás casi dos metros de altura son moles y se mueven rápido la sueltan bien la pelota que antes no pasaba lo que evolucionó el jambor es eso antes tenías un tipo de dos metros y sabías que iba a dar tres pasos y tirar y no tenía otra cosa hoy un tipo de dos metros te lleva puesto a una velocidad increíble y los nórdicos son los que mejor se adaptaron gente grande con una capacidad increíble y quizás acá España tiene que hacer un esfuerzo extra que es como hacemos nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo extra para poder fijar mejor porque con la altura te cuesta un poquito más fijar y abrir la defensa que es lo que sí tiene Dinamarca Dinamarca tiene esa hoy lo veías con Hansen Hansen agarraba la pelota sabés que en el uno contra uno igual no te va a desbordar pero sabés que si no le estás encima suelte el brazo y se terminó y España eso no lo tiene y pasa lo mismo con Schildas creo en Suecia que si no te pasa por encima Godfridson Godfridson eso ahí está están todos ahí se me complican los nombres pero bueno tienen eso y otro que le está haciendo muy bien con la calidad de pase pero que bueno el partido con Francia fue un desastre fue Portugal Portugal es otra cosa que para mí juegan increíble cuando ponen siete jugadores juegan muy bien jugaron muy mal con Francia pero es una cosa lo que creció Portugal es impresionante Gonsa pasaron cuatro días desde la eliminación de Argentina las primeras horas fueron terribles vos sabés que nos pasó la gente acá del nicho del ambiente está muy agradecida al canal público de deporte pasando al mundial están felices ahora de alguna manera pasando el vuelo se reengancharon pero el otro día anunciamos juegan Dinamarca Egipto y la gente decía oh me cuesta volver a ver fue un duelo grosso o sea la gente sobre todo la del nicho se murió el lunes nos morimos todos la verdad que fue a un nivel de angustia en lo personal que no se vivía no sé quizás desde el año 2003 porque se sentía que el equipo estaba para sin techo que estaba para cosas locas pero una vez que esto va decantando que va el sedimento yo creo que si sacás lo que es la angustia del ambiente hacia afuera la consolidación del producto y el efecto equipo exitoso está sobrado en este mundial la gente que no es del nicho lo valora y lo pondera mucho más que nosotros mismos que sabemos que estábamos para alguna cosita más no sé si vos tenés ese mismo análisis sí a mí me da esa sensación la gente el valor de la gente como se acercó con los mensajes con las notas con el cariño que es una cosa de loco antes era cuando jugabas el handball eran 10 locos que te seguían y ahora es una horroría lo que terminamos generando la gente cómo se pega cómo te alienta cómo te anima pero sí como decís vos creo que para nosotros fue durísimo aparte porque la tenías primero la tenías en el partido la tenías ganado pero antes del partido decís estábamos para ganar la Qatar no eras como otras veces las dos que estuvimos más cerca que fue vamos a poner el Mundial de Suecia tuviste tres partidos para meterte ahí pero bueno Dinamarca-Croacia con Serbia tenías el partido ahí creo que perdimos por uno que si hubieses empatado te metías entre 9 y 10 creo para jugar perdiste con Polonia por uno o dos también que hubiese sido algo bueno ya fue una locura ese Mundial y Alemania en doble alargue en doble alargue perdimos con Alemania en doble alargue para pelear el puesto 11-12 y en el Mundial de Qatar que te cambian a Australia que el otro día hablábamos te cambian a Australia por Alemania o sea si no hubieses sido eso te metías tercero de grupo y no te cruzabas con Francia te cruzas con Francia y perdés perdés por 10 no sé por cuánto perdimos y decís bueno es Francia no pasa nada acá te tocaba Qatar y decís estás para ganar la Qatar estás jugando bien sobre todo la main round jugamos muy bien venías de un partido muy bueno con Croacia el arranque fue como una cosa de locos 11-4 y mismo en el segundo tiempo porque si yo con el 11-4 sabía que el partido no estaba terminado o sea faltaba muchísimo en una eternidad pero cuando en el segundo tiempo sacamos 3-4 goles dije sí ahora ya está es nuestro y no poco a poco se metieron te dieron vuelta el partido y no no supimos jugar pero los últimos 10 minutos este nos costó muchísimo y te quedabas bueno me sigue quedando yo tengo un archivo con una calentura que no puedo hoy miro un partido porque jugaba España digo bueno tengo que mirar las semifinales pero me suele pasar por ejemplo yo siempre digo en los juegos los de Atenas 2004 ni los miré para mí pasaron porque habíamos perdido la final con Brasil y era un dolor que no digo no quiero saber nada de esto y acá me pasa un poco lo mismo lo miro porque me gusta pero es como una sensación de que estábamos para más Gonza a ver vos tenés tantas batallas de las buenas de las mejores y de las peores y viste todas todas no hay nadie que pueda ni sentarse a tu mesa ¿cuánto hubo de cabeza en la falta de cierre de partido? algo tiramos en la transmisión como que lo abismal de la oportunidad ¿no? es como que nos pesó una bocha ¿y cuánto hubo de táctico para no resolver a Marzo? porque sin ser reduccionistas sin ser reduccionistas porque los partidos juegan 7 jugadores da la sensación de que había que resolver un tema clave porque después Capote lanza en el cierre pero Capote estuvo controlado todo el partido si tomábamos bien a Marzo me da la sensación de que ese partido no se escapa sí lo que pasa es que bueno creo que Marzo jugó 6 partidos venía jugando bueno este era el sexto partido en 5 dijeron todo lo mismo imaginate cuando estaba jugando Qatar sin Capote y el tipo les metía 12 goles 13 goles es un jugador muy difícil de parar tiene una finta que encima se va primero para atrás después sale para adelante salta y también sobrado tira de brazo tiene buena habilitación todo el problema era nuestro yo creo que en defensa se jugó bien se contactó cuando sabías que cuando dejabas el brazo libre te vacunaban en ataque cuando creo que el problema fue que es como lo lo raro nuestro fallamos en el contraataque porque el problema fue la segunda oleada porque cuando jugábamos ataque posicional generábamos situaciones de gol tuvimos lanzamientos claros la metíamos o no la metíamos pero teníamos lanzamientos claros creo que los últimos 10 minutos el problema fue que corrimos porque veíamos situación para correr y seguir lastimándolos con la segunda oleada y perdíamos la pelota entonces ahí se nos termina el partido que son esas situaciones que no sabés si hay que cortarlas o no porque las situaciones estaban pero nos las terminábamos aprovechando y nos terminaban robando la pelota y morimos corriendo creo por esa presión sentimos esa oportunidad histórica y encima decir otra vez con Qatar otra vez con Qatar encima me quiero morir porque me lo decís en el libro esto está en el libro cuando me decís el nuevo Túnez y yo me acordaba de eso durante el cambio otra vez encima no estaba Saric viste cuando decís que otra señal faltaba porque Saric que había sido el monje negro se rompe el hombro y aparece un 4 de copa con todo respeto pero el arquero que apareció ahí no tiene el palmarés no tiene la chapa de Saric es que bueno Saric hay 3 o 4 arqueros en el mundo pero como decís cuando empieza empieza a partir y no está parando y ponen al otro decís bien vamos bien va la cosa va queriendo pero bueno nos contó parar a Marzo que bueno es un jugador diferente porque encima también estaba muy pendiente de Capote porque creas o no era el segundo partido de Capote el anterior había metido creo que 9 de 10 exacto que decís bueno igual lo agarramos cansado el primer partido 9 de 10 y bueno no se cansa tampoco pero bueno lamentablemente no tuvimos la cabeza fresca los últimos minutos para ganar el partido bueno te saco ya te hago pasar página ya te comiste el garrón de Qatar 10 minutos vamos a hablar un poco de Croacia los que están al día con ustedes saben saben que esto era posible y saben que por lo que generaron en Doha y por lo que generaron en Moscú estaban pidiendo a gritos una victoria histórica siempre está ahí que te baja el precio y te dice hoy le ganaste la España a B o le ganaste a tú a ver los que sabemos cómo es la bocha estábamos seguros de que esto podía pasar ustedes estaban convencidos de que esto podía pasar pero lo que le hicieron a Croacia fue bullying directamente dejarlo a Croacia en 19 goles es algo que está realmente desproporcionado sí a ver nosotros éramos conscientes de que podíamos estábamos en un muy buen momento yo creo que tenía mismo lo habíamos dicho le teníamos más no sé si queda mal vamos a sacarnos lo políticamente correcto yo le tenía por lo menos yo voy a hablar yo le tenía más miedo a Japón que a Croacia totalmente de acuerdo porque la velocidad sigo temblando a veces del 2011 Corea que nos había matado en el París Bercy después le empatamos en el Mundial y digo son muy rápidos o sea no quiero algo así y a Croacia sabías que tenías que parar a Drubeñak y que no te entren los laterales en velocidad que con la defensa nuestra le podía complicar pero de la forma que lo complicamos nunca me imaginé que iba a ser no podían entrar por ningún lado no sabían qué hacer encima cuando te meten siete jugadores metemos goles enseguida o sea tenían una desesperación te dabas cuenta mismo al final del partido cuando decís bueno te van a hacer un 3-3 o algo te das cuenta que ya no querían saber más nada lo único que querían era terminar el partido irse porque no le encontraba la vuelta ni a la defensa nuestra ni al ataque nuestro y la verdad que fue un sorbús por encima cuando podían tirar aparecía Leo que como siempre digo se lo dije a él lo digo de todos lados te da bronca Leo porque parece que no quiere parar total es más para mí no le dan el MVP porque si no tuvo ganas de atajar o sea y te para el 40 y pico por ciento y te pide no se movió y es que no le hace falta es raro Leo entonces es terrible la verdad que tanto el Mundial de Leo como el de Juancito fue una cosa una locura terrible y lo de Juan encima siento con una pelota todo el año el Mundial de Seba sin haber jugado un solo partido por los puntos los extremos habrán alternado buenas con malas lo de Fede Fernández y de Nacho Pizarro sin haber jugado un solo partido por los puntos uno solo un minuto por los puntos jugaron todo el año la verdad es demasiado lo que hicieron estuvieron por encima por encima de la medida pero insisto vuelvo a lo de Japón sabés que quiero quiero quedarme con eso porque además con Japón tenían más presión que contra Croacia era muy delicado el partido con Japón porque es el rival más molesto para ustedes porque los más pesadotes son los que le sientan mejor sí por eso teníamos aparte sabías que si perdías con Japón era como que se había terminado todo ibas a pelear a ver si terminabas entre los 18 a ver qué podías hacer entonces era como el partido que te abría la puerta algo grande claro y era para mí el más difícil sigo pensándolo era el más difícil de los tres total por lo menos lo que veías en los videos una velocidad una calidad también de pase fijaban saltaban voladores de dibujitos animados de supercampeones ¿qué haces? son acróbatas te ríes salta uno salta el otro meten una finta y decís bueno este finta al débil al fuerte tira y Gonza venían de hacer 29 goles por partido y a nosotros no llegamos ni en sueño a 30 goles no por eso por eso sabíamos que los teníamos que parar aparte con ese ritmo rápido que no te dejan descansar no te dejan parar y cuando no podés pensar es cuando se te complica y por eso hicimos un partido también redondo desde el principio creo que fue lo mejor del mundial los inicios de partidos de todos los partidos porque mismo hasta el de Dinamarca hasta el de Dinamarca que perdemos por mucho los primeros 10 minutos fueron muy buenos después obviamente ese no lo pudimos mantener porque Dinamarca es lo que es pero esto de los partidos el arranque de los primeros 10-15 minutos de cada partido nos daban a veces un colchón muy importante para manejar después el partido o sea a ver Croacia esto lo hemos dicho recurrentemente en la transmisión y en las redes y demás es un campeón europeo vigente con un Dubniak que venía de ganar la Champions con Karacic que hace dos temporadas fue el MVP el siguiente del chino fue Karacic un plantel que por lo menos en su 7 inicial sigue siendo top a nivel mundial más allá de que tiene un promedio de edad alto y unos kilos que también nos favorecen a nosotros pero de un año al otro no desaprendes ser el plata de Europa para hacer paquete bajamos una Croacia infernal y quiero preguntarte vos que estuviste en todas las epopeyas porque en todos los resultados pesados estuviste ¿en qué lugar está este triunfo sobre Croacia? pensando en aquel triunfo sobre Croacia en el 2003 en la gesta de Göteborg en el 2011 y en la victoria contra Rusia en 2015 en Qatar que nos dio el pase octavo de final ¿dónde entra este triunfo sobre Croacia? abajo del de Suecia está para mí sí abajo de Suecia está puede estar al nivel de lo que fue Rusia también porque a Rusia también se le gana con mucha comodidad era para pasar de ronda y yo creo que lo pondría hasta arriba del otro Croacia porque al final si dice Croacia no hubiese salido campeón del mundo te hubiese quedado en una bueno le ganaste un equipo europeo te felicito que mismo en ese momento era tipo le empataste a Rusia que era lo que más te sorprendía porque ese mismo mundial al siguiente partido le empataste a Rusia campeón olímpico que Rusia sí era una cosa claro estás hablando de Rusia en cambio decías Croacia bueno no sé tampoco le prestaba bastante atención lo que pasa que después terminas saliendo campeón del mundo y es lo mismo que te puede pasar ahora o sea te pido el partido con Argentina después con Dinamarca Remue no llegó pero es un equipo que como nos pasó en los Juegos Olímpicos casi le ganás decís bueno Croacia no está para nada y llega a la final a las semifinales de los Juegos Olímpicos tienen un gen tienen una capacidad para reponerse para crecer yo creo que a ver lo pondría sin duda es un top 3 no sé si a la par de lo que fue el empate y la victoria con Rusia el empate como se llama de Francia y la victoria de Qatar en Qatar a ver y por qué abajo del de Göteborg a ver vamos a decir Suecia en Göteborg y estamos hablando de una Suecia que fue semifinalista pero en una fase de grupos donde a Suecia no le hiciste cosquilla con ese triunfo o sea no lo eliminaste ni nada acá bajaste a Croacia del Mundial prácticamente sí pero quizás fue el entorno no sé lo que era estar ahí adentro con todos los suecos salvo un grupo de polacos que miraba y no entendía nada y hinchaba por nosotros y Marcelo Portomeño o sea que estaba ahí Figu que me pidió la camiseta y después se la cambió un polaco con un pantalón nunca se lo voy a perdonar una cosa de loco terrible pero ese partido fue aparte lo mataste después después quedó en nada pero porque después nosotros no pudimos puntuar pero si vos tenías la oportunidad pasaste como en verdad arrastrabas puntos y pasabas como mejor que Polonia y mejor que Suecia después no lo pudimos mantener este sí este te abría algo la ventana esto te abrió la puerta de par en par a ser algo histórico pero histórico porque era un partido y era un partido que podías ganar el otro yo creo que era Suecia vos decís está armando su mundial que después te dabas cuenta que estaba medio armado su mundial y ganarlo al local siempre te da un un placer bueno como si le hubiésemos ganado muchos locales no le damos mucho pero ganamos a Suecia Jorge Blanco acá siempre me pide un título el triunfo sobre Croacia es top 3 en la historia de los gladiadores ¿estamos bien ahí? sí 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 yo creo que sí sí ok sí yo creo que a ver sobre todo lo digo a ver lo que es Croacia lo que puede ser siempre Croacia y la chance que te abre Croacia porque era lo mismo que si le hubiésemos ganado a Qatar si le hubiésemos ganado a Qatar era te digo la mejor victoria de la historia del jamón argentino o sea no es Suecia no era Croacia pero te metiste ahí fue el partido como si el último partido hubiese sido Uruguay que le tenés que ganar y le tenés que meter o sea era el partido pero bueno vamos a poner que es Qatar el top 3 y listo digo perdón Qatar Croacia ahí está ahí pasó justo Jorge Blanco que es nuestro capo de redes sociales en el canal público ya dio el ok ya está titulando Gonzá viene viene Tokio fijate las vueltas de la vida Tokio iba a hacer un cierre para para ciclos y termina siendo este mundial el preparatorio para Tokio la verdad que buenas sensaciones para un juego olímpico donde la vara va a estar también bastante más alta porque ya no vas a tener un europeo por fase sino que mínimo cuatro europeos nos vamos a tener que fumar ahí sí que también hablábamos no sabemos si era buena la victoria con Japón o no claro este porque ahora posiblemente Japón no te quiere elegir en el grupo claro este pero bueno nosotros tenemos que estar lo hablamos nosotros siempre tenemos que estar para no podemos mismos no nos conformamos con este decimoprimero puesto ni que sea histórico ni nada no sabemos que estábamos para más obviamente es una alegría y posiblemente dentro de un año digamos sí estuvimos ahí terminamos decimoprimero pero en este momento no lo vamos a saborear claro este y es un equipo que siempre se creció o intentó crecer en las malas claro nosotros queremos ganar plantarnos por los mejores lo mismo queremos ser ochos por octavo estar en el diploma olímpico por mérito propio porque decir bueno te tocó no sé qué cosas se enfermaron no sé cuántos nosotros queremos ser y merecer que digan se metieron sí porque se metieron porque se tenían que meter como hubiese pasado ahora si hubiésemos metido entre los ocho hubiese dicho sí se lo merecen es un equipo para estar entre los ocho merecen lo que sueñan exactamente sí porque lo que demostraron a lo largo de una trayectoria deportiva y lo que demostraron en un torneo entonces queremos estar ahí y sabemos que tenemos con qué sabemos que cada vez se preparan lo mejor los partidos cada vez nos conocen más cada vez evoluciona más el juego y todos los rivales como dijimos antes mejoran todos no es que mejoramos nosotros y el resto no mejoran todos entonces bueno queremos desafiar a los mejores y meternos ahí se nota que todavía no viste las grabaciones de las transmisiones de DeporTV porque el relator chorió con esa frase de Cerati durante todo el torneo con la de merecen lo que sueñan escuchame hay una buena para Tokio hay una muy buena para Tokio y es que Qatar no va eso es eso es bueno eso es por lo menos que no se nos cruce en el último partido eso era lo único que necesitábamos después se te cruce en otro momento bueno pero si eso no no viene bien pero bueno igual es como tú no lo querés igual lo querés porque le querés ganar o sea no es que si no no me lo des más nosotros y si me das otra oportunidad quiero jugarme y quiero jugarme la última con ellos y decir ahora sí y te gané claro este porque es sin desmerecer lo mismo a Chile en Perú o sea yo quería ganarle a Brasil claro este por un lado te alegrás cuando pasa Chile porque decís bueno no es Brasil pero le querés ganar a Brasil igual que Chile si llega a una final le quiere ganar a Argentina o a Brasil y no a Uruguay o sea estamos a la misma vamos a ser sinceros es como Boca quiere ganarle a tu rival y sí exactamente Boca creo que quiere ganar a River yo por suerte la viví ahí en el Bernabéu así que sé lo que es eso en el Bernabéu mirá sí sí no fui solo por suerte ahí estuvimos con Seba y algunos chicos más del equipo mirá mirá sí Gonzá este cómo sigue la historia ahora porque falta nada a ver si sale todo bien ahora hubo una movida medio rara como que fue muy heavy lo que pasó con el diario Times que salió con una bola de que los Juegos no se hacían bueno hay toda una cosa súper estructural desde acá no lo vamos a entender nunca pero lo que me llega de Egipto también es que se reunieron los presidentes de los comités olímpicos y que parece que Tokio se hace sí o sí sí cuando salió la verdad no me lo creí mucho decía falta mucho o hay algo que no se nos está diciendo o porque para porque mismo hay no pero si te lo tienen que decir sí o sí ahora si se hace o no digo mira para cancelarlo siempre hay tiempo claro porque si pasa algo grave mirá un día antes y mirá muchachos no se hace claro y si por qué porque no se puede hacer pero cancelarlo 6-7 meses antes cuando decís bueno empieza a haber vacuna empieza a haber cada vez se escuchan más fármacos o cosas que pueden mejorar todo esto era como medio raro ya suspenderlo en este momento aparte viendo que los eventos deportivos se están realizando con cierta seguridad como pasó en el mundial de handball pero bueno ojalá yo creo que se va a hacer van a buscar todas las medidas el tema va a ser si con público o sin público y si van a poder para mí entrar extranjeros o no claro quizás te dicen vale entra público pero solamente japoneses se cierra o tenés que estar un mes antes y bueno podrán ir pocos pero yo me imagino que se va a hacer José y esto en lo personal cómo está en tu cabeza cómo estás de energía cómo estás de pilas para pelear al fin y al cabo por una donde ahora la plantilla de pasar de 20 porque acá si bien eran 16 los que iban al banco eran 20 que podían rotar todo el tiempo estamos hablando de 14 más 1 se va a poner áspero para Manolo ¿no? Sí se va a poner áspero pero también creo que le hace bien al equipo en su momento siempre agaba no me acuerdo qué año era 2000 y pico después de la carta de los históricos de la selección decías para mí uno de los grandes problemas era como que la lista ya estaba hecha no había mucho jugador que buscar entonces decís no hay motivación es como que te achanchás un poco ¿no? decís bueno si ya estoy adentro listo vamos es como que ahora sabés que si no estás en tu mejor momento no vas a estar y lo mismo piensa al otro y lo mismo piensa al otro y que viene bien que aparezca no sé a Bonano le viene bien que aparezca Fischer a mí me parece bien que me aparezca un Moscaviel un Mourinho a Mourinho me parece bien que aparezca un Caru un Moscaviel y todos queremos creo que lo que hace bien es lo que te hace crecer como nos hace crecer Catar porque quieras o no te hace crecer que tengas un compañero que esté bien que esté mejor o que esté luchando con vos te hace bien para decir si no estoy si no me voy a parar ahora seis meses siete meses para estar como un avión hay otro que sí lo va a hacer y me va a pasar por arriba tal cual bueno contame la charla final que tuvieron después del garrón porque habrá pegado duro la caída de Boncatar pero ¿qué se dijeron? lo que se puede decir por supuesto los vestuarios son sagrados ¿no? pero ¿qué se prometieron? ¿con qué se comprometieron? ¿qué viene ahora? ¿en qué quedaron los gladiadores? ¿qué se dijeron el último día los gladiadores? no habló sinceramente creo que el vestuario estaba muy golpeado hubo más saludo individual y ánimo de levantar al compañero y el único que habló así de forma grupal que es la primera vez que pasa fue solamente Manolo que habló se habló de que bueno luchamos no alcanzó y que nos tiene que servir para para lo que va a venir después entre nosotros sabemos ahora mismo lo hablamos un mensaje grupal que nuestro gran objetivo siempre lo dijimos este año es Tokio de golpe se nos abrió por la llave y por los rivales y por cómo estuvimos jugando se nos abrió una oportunidad histórica la aprovechamos a medias porque bueno al final es la mejor posición pero no sé si fue el mejor mundial este pero siempre dijimos ¿no? nosotros queremos Tokio y ahora queda poco y nada para eso y si no entrenamos como como estamos entrenando hasta ahora nos puede volver a pasar lo mismo no nos queremos de nuevo como nos pasó los dos Juegos Olímpicos ¿no? el partido que tenés que ganar no lo pudimos ganar esta vez ese partido lo vamos a tener que ganar a pesar de que sean dos rivales europeos tres rivales europeos lo que sea hay que ganar y hay que pasar de ronda no nos alcanza como antes era bueno a competir ahora es a pasar de ronda ahora no nos tampoco nos ponemos contentos con eso y nosotros queremos estar ahí con los mejores del mundo José querido te dejamos descansar casi la medianoche fue una ausencia larga en casa vos ya estás acostumbrado a esta historia pero fue largo sobre todo para los que hicieron toda la gira fueron 35 días largos ¿no? y un poquitito más también sí la verdad que tiene mucho mérito y valor son esas cosas a veces ves el resultado y decís bueno le ganaron como decís le ganaron a España B lo que más te duele o España C o España Z lo que más te duele flaco estamos o están en este caso porque yo no estaba ahí flaco están hace 20 días pasaron año nuevo en un hotel de Catar que no podés salir del hotel y es como que no podés disfrutar disfrutar de lo que estás viendo o sea vívilo y la verdad que es lo que hicieron los chicos yo tenía miedo mismo se lo había dicho a Milano se lo había dicho al Negro se lo había dicho a Manolo que iba a ser una gira muy larga que era complicada porque encima nosotros no estamos acostumbrados a que sea tan larga y por suerte fue el grupo fue bárbaro vino bien que Diego lleve 70.000 juegos también de mesa de los otros lleven la playstation y hagan las cosas que tienen que hacer ¿qué onda el 1812? ¿cómo anduvo el juego del chino? ¿bien? magnífico magnífico ayer jugué con mi hijo ahí mirá jugué dos veces me complicó Pizarro jugamos con el colo éramos nosotros no sé si se llama el relator o el que escribe el guionista o el que maneja el cuento lo hicimos perfecto con el colo pero Pizarro no quería el brazo torcer todos le decían es el pollo y él decía no es el pollo es el vino y tipo no y te jugaba en contra Pizarro a veces te juega en contra pero no la verdad que muy bueno y acá jugué llegué y jugué con mi nene se pone contento porque me dice que me hizo perder y digo flaco estamos jugando juntos claro mirá pero nos jugamos la verdad que está muy bueno muy entretenido aparte está bueno que lo compré sobre todo por eso de Argentina la bandera la verdad que para que mis chicos tengan el país más cerca es redondo sin dudas bueno cómo viene tu historia a nivel de clubes qué se puede contar de lo que viene nada por ahora acá en en Puerto Saúnto hasta que termine la temporada este disfrutando del equipo de de los compañeros de lo que estoy viviendo bueno y después el año que viene no sé complicado complicado el panorama no creo que no para Saúnto terminás sí o sí esta temporada porque a ver siempre hay rumores y cosas no te moves de ahí por ahora no no me muevo había una posibilidad para para irme al final no 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 se llevó a cabo y sigo acá en Saúnto hasta hasta final de temporada y después vemos que venga Tokio y después vemos de qué se trató ¿no? sí la idea es llegar a Tokio sí o sí este por lo menos dejar todo estar ahí luchar hasta el último momento y después ver qué va a pasar por ahora disfrutar de eso disfrutar de esta temporada como si fuese la última y disfrutar de eso ojalá sea Tokio mi último mi último momento con la camiseta porque bueno quiero despedirme como creo que que me gané ese lugar pero bueno hay que demostrarlo siempre y no con lo que hice antes sino que lo que se demuestra hasta ese día decir que ya tenemos títulos y no al cierre sería Tokio y me voy ¿no? sí sería estaría bien pero bueno queda para más adelante las obviedades de los relatores viste como es esta cosa bueno Gonza querido gracias gracias por todo gracias totales y ya que estamos parafraseando dando a Cerati gracias totales gracias a vos gracias a ustedes la verdad por el por el aguante y el espacio que siempre nos dan a todos nosotros y bueno es un placer escucharlos o sea bueno vos a Valentina la verdad que la rompieron y bueno nada felicitarte también por el libro no leí mucho todavía no leí mucho porque quiero estar tranquilo este pero bueno la verdad que te felicito por el laburo que le metiste y bueno estaban todos los pibes ahí leyendo y me preguntaban a mí si era verdad o de dónde sacaban estas cosas me sentí un tipo bueno como en el colegio no pasaba que me preguntaban a mí de los libros en este caso sí total me sentí útil homologaste todo o hubo algún muerto después me lo contás por privado si hubo algún muerto de datos no 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 todo lo que conté yo lo dije y me preguntaban a mí no negué nada de lo que está en el libro perfecto Gonzalo gracias por todo un gran abrazo y saludos a la familia un abrazo enorme chau chau un saludo para todos gracias el domingo estaremos 13-15 para la final entre Dinamarca y Suecia terminando con la cobertura de este mundial inolvidable donde por supuesto los grandes responsables fueron estos queridos gladiadores que van por más atenti que van por más esto no es techo esto recién empieza gracias